familia bienvenidos a este este nuevo episodio de podcast personal de este podcast que se ha vuelto su favorito gracias a todos ustedes y en esta ocasión para mí es un verdadero honor un placer y un privilegio tener más que un amigo pues un mago de magasos el mago y cómo estás amigo muy bien muy bien aquí estoy un poco nervioso pero muy emocionado muy emocionado la primera vez que haces podcast es este de magia sí ya llevo ya hice un podcast una vez este de deportes apuestas deportivas que también es un poquillo ahí pero realmente sí así de magia y nada fue virtual entonces cero vídeos pero sí realmente sí sería el primero por así decir así que pues tenemos la exclusiva hoy familia porque pues el mago y pues no es de yucatán y para mí de verdad el poder presentárselos a toda la comunidad yucateca para mí de verdad es un honor porque hace unos días tuve la oportunidad de estar en uno de sus grandes shows y nos quedamos pero con la boca abierta amigo quién es el mago bobby muchísimas gracias por todo eso este el mago bobby este cómo te contesto eso la verdad es que es bueno como te comentaba ahorita hace rato muchos magos este se ponen un personaje de a lo mejor sobre su magia es un personaje y yo realmente cuando empecé a hacer magia el personaje que yo con el que empecé fue realmente mi persona entonces realmente el mago bobby soy yo del día a día por así decir este realmente así me presento mi magia es muy espontánea muy este interactiva muy dinámica todo eso entonces éste son pues si realmente no es un personaje realmente soy yo así es como este pues sí vivo hoy amigo y cómo cómo llegó la magia a tu vida me imagino que desde muy chavillo sí 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 la verdad es que desde muy muy chiquito me acuerdo bueno de hecho tengo una foto igual ahorita lo mostramos este desde muy 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 pequeño me encantaba la magia toda la vida me encantó la magia y realmente cuando dio así como el boom en mi vida la magia así que dije quiero ser mago fue más o menos como tenía como 14 años nos fuimos de vacaciones a orlando y ahí en el castillo de la magia este vi un mago hacer levitar una carta este prende una carta en fuego varias cositas y realmente y me enamoré me enamoré y de ahí salió realmente mi amor por la magia pero yo nunca fui mago hasta hace apenas unos como 5 o 6 años realmente me quedé yo siempre en el estudiar estado o sea hubiera estado padre ser mago no hubiera estado chido ser mago pero realmente ahí me quedé este ahí pasó y bueno luego pasaron varias cositas tengo un amigo de toda la vida que se llama el mago lubiano es mi sensei y este con él este su papá bueno su papá era mago él es mago también de familia y todo yo estuve trabajando con él cuando regresé de eeuu regresé a méxico y estuve trabajando con él como bueno posteo en facebook de que oigan estoy alguien que me ayude a la tienda de magia no y yo dije yo yo quiero y me dijo no como crees le dije no si por favor me dijo no y no quería no quería y le digo no por favor me dijo es que pues la neta o sea es un trabajo que estás muy calificado no realmente no me importa yo quiero estar cerca de ti y de la magia no mejora le puedes vente no y estuve trabajando con él como dos años más o menos y ahí realmente fue cuando ya bueno yo lo ayudaba primero que nada en la tienda de magia empacábamos todo pedidos todo eso y luego lo empecé a ayudar a los shows e íbamos de que a pues un show que tenía él o lo acompañaba algún restaurante o cosas así como su ayudante este yo con el fin siempre de de sacar provecho y de aprender y él también me dio mucho o sea mucho de la por ejemplo recibe mi paga por así decir era enseñarle magia no o decirme uno que otro tipo o mejor hable así o cuando más estamos no moverla por acá o cosas así entonces este durante como dos años estuve como medio formando esa como experiencia y qué quería yo hacer si si me animaba o no me animaba todo eso y si al final este ya después de estar dos años con él este se fue a europa y pues ya yo me independice por así salí de médica de mi capullo volé por así decir y si ya tiene como unos cinco o seis años de eso y la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones de vida amigo ahorita platicabas de que tenías un trabajo bien calificado con o sea que estudiaste que aquí has trabajado como antes de entrar ahora sí que en materia ahora sí que primero quién soy no que qué hecho este bueno nombre es roberto y acerca de 28 años no no se crea este sí yo la verdad es que toda la vida jugué tenis yo fui tenista de alto rendimiento hasta los 18 años más o menos y bien cliché a los 18 años se me rompió el hombro y pues acabó la vida no nos ayudó a mi vida era o tirar lo profesional o college en eeuu o algo así ya no entonces yo tengo esa lesión en los 18 y una de las razones por las que yo jugaba tenis era para viajar o sea yo realmente quería viajar con este deporte no yo quería conocer muchos lugares entonces cuando cuando sucede esto me quedo yo sin plan de vida por así decir no porque realmente yo no sabía que quería estudiar o sea yo mi plan era para tenis y si no era profesional mínimo era irme a eeuu college y o sea jugar ahí y realmente estudiar lo que fuera no o sea cualquier envié o lo que sea este entonces me acabo todo eso y pues digo que hago no entonces allí agarré este con un amigo de un amigo de toda la vida este le dije oye que hacemos no me dijo y vamos a nos llama a celana ahora está bien nos buscamos este compramos un amigo de él sabiendo de salando y todo dicho no usted se van y está súper fácil para mexicanos y yo sea todo cool y ahora nosotros nos fuimos bueno compramos los boletos y todo y así nos aventamos me acuerdo que llegamos a oakland con 200 dólares si llegamos al plan con 200 dólares y pues con muchas ganas de trabajar y de viajar y de conocer este y bueno estuve en nueva zelanda como 22 años y medio más o menos tres años por ahí luego regresé entonces estaba viajando mucho se regresé a méxico luego me fui a eeuu estuvo en restaurantes eeuu en austin texas luego regresé luego me fui a inglaterra mi novio de inglaterra en inglaterra me agarró la pandemia no sabemos vivir a escocia este y me agarró la pandemia si yo llegué a europa el me acuerdo con el 6 de marzo y así 11 de marzo fronteras cerradas todo cerrado y todo entonces me quedé me quedé atrapado en el pueblito donde creció ella que es un pueblito de mil personas estuve allí sin un público bastante pequeño no entonces tuve allí encerrado como seis meses que me sirvió mucho porque lo agarré mucho como práctica para la magia justamente y este bueno ya cuando regreso mi plan para nueva zelanda era a ver qué quería yo hacer no yo me iba según yo seis meses y a ver trabajo aquí allá y a ver que me guste ya regreso y no realmente lo que me gustó fue este pues las nuevas experiencias culturas conocer gente todo eso entonces este bueno cuando estaba en inglaterra empecé a practicar magia y todo ya había ya había pasado lo en maguluviano este y pues sí ahí me quedé entonces este acabándose me la se me acabó la visa de europa que nada más son seis meses para mexicano me regresé a méxico y de hecho pues realmente todavía no sabía qué quería hacer este ya había hecho magia por ahí pero muy así como muy casual a los vecinos era pandemia no entonces este pero ya regresando este de hecho me compré ubicad la moto sí claro esto me la compré por uberitz estuve en uberitz como a lo mejor como tres o cuatro meses y así en uberitz y dije o sea trabaja yo de madrugada no bueno no madrugada pero sí hasta las dos tres de la mañana y así no me acuerdo que así iba en la moto de repente con un pedido de una pizza o algo y dije que estoy haciendo o sea a ver qué quiero hacer quiero seguir haciendo esto o qué plan tengo no ahorita que seguía la pandemia estamos a la mitad y ahí fue cuando dije sabes que este le voy a entregar la magia de full la verdad es que pues está padre me siento bien me encanta todavía me fascinó y entonces ahí fue cuando dije ahora le voy a dejarlo entonces deje el uberitz y así empecé a hacer magia en uno que otro restaurante así literal de que oye soy mago puedo hacer una así un truquito de una mesa así pásale o de repente no ahorita no a la vuelta entonces empezó todo realmente este en aguascalientes mejor el primer restaurante fue una que se llama la casa de fuego casa del fuego algo así perdón si me equivoco es imposible realmente allí empecé de poquito a poquito no quedó aquí y luego otro otro restaurante luego a lo mejor una persona de que oye de una boda de que pasó mañana vuelves y te animas ahora no todo realmente así empezó es lo que yo quien soy yo sólo yo la verdad es que he tenido no estudié nada regresando a tu pregunta la verdad es que no estudié la vida entonces realmente no tengo una carrera nada de eso pero si esté trabajado de todo se ha limpiado baños desde limpiar baños hasta te digo manejar una empresa en eeuu entonces este tengo mucha experiencia en varias cosas y si me contaba que estaba sobre calificado porque totalmente él nada más me necesitaba para empacar o sea de que empaca de tres barajas una cuerda tal cosa y enviado entonces era como de algo muy sencillo no pero pues pues si es un poquito de de quién soy no amigo qué padre no y a lo largo de todo esto o sea todo este tiempo cuál ha sido la experiencia más difícil que has que has tenido tal vez no como mago pero sí como persona que te hace como que dudar de quién eres que estás haciendo pues has estado en muchísimos lugares y creo que en cada uno de ellos pues has tenido pues cierta experiencia o cierto pues cierto conocimiento que dices no será el camino adecuado será que me voy por este otro lado este son muchos la verdad o sea no es el anda este tuve la verdad es que tuvimos muchísimas dificultades en cuanto a que pues la verdad no teníamos visa de trabajo cuando llegamos entonces y teníamos 200 dólares entonces ahora sí que trabajale pero por donde puedas no o sea desde te digo limpiamos dos años este pase podamos pasto de granjas de animales o sea de todo no entonces este primero que la primera dificultad que tuve fue la del hombro no o sea que me pasó y si dije a ver qué hago no y ya se acabó lo de ahí nos fuimos a nueva zelanda estuvimos ahí viajando en todo y la guerrereamos también este pero sí realmente yo creo que una de las dificultades más grandes ha sido qué quiero hacer con con mi vida o quién qué quiero hacer con el mago o sea que a dónde quiero llegar realmente no y todavía sigo en esas este año ya me decidí por completo de que darle fúlfula al mago bobi entonces este pues bueno nos andamos aquí y por eso andamos aquí y amigo ahora la contraparte lo más bonito que has tenido a lo largo de estos andares de la vida digo que esto es un tentempié para para todo lo que viene ahora sí que es conocer al mago bobi y ahorita vamos a ver un poquito de magia vamos a ver así que a desmenuzar esta gran historia es el de todo este sí y yo creo que las cosas buenas pesan muchísimo más en la balanza gracias a dios de las cosas más bonitas realmente la oportunidad de poder viajar de conocer personas con sus culturas hacer diferentes trabajos porque hay veces que o sea por ejemplo yo cuando empecé a hacer construcción en nueva zelanda yo no tenía ni idea de qué hacer o sea como como no entonces con la pala y empiezas y entonces conocer personas culturas todo eso que realmente o sea te abre la mente te abre el como pensabas antes este a lo mejor cambias tu forma de pensar tu forma a lo mejor un poquito de ser ya estás a lo mejor más abierto conoces más personas este todo eso entonces yo creo que sí de las experiencias de las experiencias más bonitas este ha sido realmente sí el poder viajar y el poder conocer este cantidad 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 de personas con historias súper interesantes no y bueno familia ahora sí vamos a entrar en materia y yo quiero hacerles la mejor recomendación de que como dijiste para bodas bautizos eventos es más hasta divorcios divorcios me conviene son dos fiestas de verdad tienen que conocer al mago y de verdad por eso está aquí hoy con nosotros pero amigo ahora sí como como fusionaste la magia con ese sentido del humor porque pues vaya hemos estado en uno que otro show y muchas veces ese público pues es muy difícil no sí 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 la verdad es que creo que algo que me ayuda es que siempre he sido carismático y también como he conocido tantas personas y en tantos en tantos lugares y bueno tantos en ciertas partes este creo que esa el ser un poquito que es convertido y el poder conocer y poder a lo mejor llegas a un país nuevo donde no conoces a nadie el idioma no es el tuyo entonces el tener que ir a buscar esa gente que a lo mejor este pudo hacer amistades o quiero buscar un trabajo cosas y me hizo bastante carismático y la verdad es que toda la vida haya sido así muy alegre y todo eso entonces me ayudó muchísimo para para poder lanzar como un mago no entonces realmente si bien yo realmente lo que practico en mis shows es más que nada el o sea el script casi no más que nada qué trucos voy a hacer y todo eso todo lo demás me sale muy natural que la verdad es que le doy a grasa a la vida porque porque ha sido así no vamos a realmente yo llevo el show y todo eso y si a lo mejor yo un poquito nervioso pero sale de que aquí una broma acabado ya los tengo jajiji entonces este pues sí y cómo ha sido el llegar a mérida y que vaya pues este público tan selecto que te digo te ha arropado bastante bien sí sí de la verdad es que les tengo mucho cariño a los yucatecos mi abuelita es de yucatán entonces tenemos familia por aquí también este pero fue fue muy interesante porque como llegué yo en pandemia realmente tú sabes yucatán cerró o sea todo no me acuerdo que había toque queda de como 55 la mañana perdón de 11 de la noche 5 de la mañana algo así entonces este sí cuando llegué a yucatán llegamos a mérida este realmente llegamos aquí a mérida porque como se me acabó la visa en inglaterra y ya no podía regresar en ese momento entonces le dije a keito y que hacemos con ella estaba ya yo estaba acá oye pues vamos nos íbamos y creo que cancún no esté al final nos decidimos por mérida este yo no lo conocía la verdad ya se dijo yo fui a mérida de que esté con mi papá está increíble vamos ahora le vamos y ella como trabaja desde casa y yo andaba con la magia ya este ahora sí que me puedo mover por donde sea vámonos a mérida y llegamos así literal con dos semanas de un Airbnb rentado y a ver qué hacemos a ver qué sale y si ya llevamos aquí tres años y la verdad es que me encanta esa medida para mí de todos los lugares que te comento que he vivido para mí mérida es mi top 3 a mí mérida me encanta es hermoso tienes playas cenotes la gente eventos culturales es de no se te acaba realmente no se te acaba entonces a mí me encanta mérida y si la verdad es que le tengo mucho cariño a los yucatecos por este posible confiar en mí y darme la oportunidad de presentarme con ellos en sus fiestas o en sus eventos todo eso entonces muchas gracias no hay la verdad es que insisto lo que me impresiona es que son personas pues todo que que pues mueven muchos negocios aquí en la ciudad y dice no voy a contratar el mago boby porque pues es es reyes asegurada o sea son trucos de magia que las dos veces que he estado contigo me ha vuelto loca la cabeza cuando sacas cosas digo madre mía como por ejemplo del billete con no 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 eso lo hacemos para que para que la gente lo vea también a caray pero bueno amigo empezamos con un truco de magia sí claro empecé bueno ahorita que está veniendo para acá dije que voy a hacer que elegí enseñar entonces te quiero enseñar literal el primer truco de magia con el que yo me presenté en el restaurante que comentabas a la primera lo primero que yo empecé a hacer entonces este ahí te va déjame ver aquí de todo lo que traigo este aquí las cartas se ven las mostramos porque los dos boca arriba o cómo la hacemos por acá señor productor ahí mero se ve bueno acá está la baraja la baraja de cartas sí perfecto entonces beto fíjate me voy pasando por las cartas así cuando quiera de salto y yo para vale y ahí entonces por favor toma tu carta no la quiero llevar vuelta por acá estamos porque en la pantalla muestras de la cara del caballero andrés producción 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 pues vamos a a listo listo con la boca abajo perfecto entonces este ahora sí que con la carta donde tú quieras las cartas y salto yo para ok y ahí vamos a ponerlo de regreso entonces quiero que me digas un número del 10 al 45 el 10 al 45 va ya lo tengo te lo digo si el hombro salta vale el número 10 el 10 10 entonces este bueno voy a contar las cartas que hay una vez a lo mejor no me van a poder ver pero 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 te acuerdas de tu carta que carta es un 6 de corazón 6 de corazón es ah no manches si hubieras dicho 8 nos equivocamos de verdad 9 o 11 inclusive también entonces qué bueno que dijiste 10 wow venga no 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 de verdad eso nada está planeado y y amigo juro que pues esto de verdad es lo más sencillo que que he podido ver del mago bobby porque luego haces cada truco que digo madre mía como si eso es a lo que iba eh esto fue con lo que yo empecé o sea esto realmente eh para todos los magos allá que quieran salir a hacer magia o que todavía no se animan este practiquen practiquen eso es muy importante practicar eh pero no es tan no es tan difícil como tú crees o sea si me explico si necesitas tener practicado todo eso y todo pero realmente cuando conoces tu magia cuando conoces lo que estás haciendo este se vuelve más sencillo y puedes hacer magia desde esto que acabas de ver que realmente es algo de baraja bastante sencillo o puedes llegar a o sea hay gente que ya sabes este David Copperfield ¿no? que desarrolla la estatua de la libertad cosas así entonces realmente la magia es un universo enorme entonces este sí yo empecé con esto y pues ya viste como voy ahora ¿no? las cosas que estoy intentando hacer en el show entonces este pues sí amigo una de las partes increíbles de este nuevo show porque así me lo has dicho en todos los shows es hablar del universo que estamos conectados ¿lo crees? o sea ¿por qué? ¿por qué tanto este enamoramiento de del universo? del nuevo del nuevo show este bueno ¿cómo surgió? más que justamente el año pasado el show que tenía yo el año pasado era estaba muy padre esta la verdad yo creo que era todavía más cómico o sea había más chistes y todo eso pero era muy eran como trucos muy al azar o sea sí estaba muy padre el show súper recomendado y todo pero sí era de que a ver este trucos y ahora este y ahora acá y o sea era como todo muy random entonces este año cuando estaba yo diseñando este show por así decir dije quiero meterle un tema quiero meterle un script o sea quiero meterle realmente algo en lo que como que valga la pena o que conecte todo lo que estoy haciendo como que vaya de la o sea que no sé de que ahora esto y ahora esto sino que todo lo que haga vaya como conectado o conectado o algo así entrelazado entonces este a mí siempre me ha encantado la idea de poder manipular el tiempo de chiquito había un en Discovery Channel Discovery Kids que se llamaba había un programa de un niño ah ¿cómo no? el del relojito ah sí 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 que lo paraba ¿no? entonces paraba el tiempo y entonces este era el mejor portero del mundo o sea le hacía tarde o sea increíble me encanta de su programa ¿no? entonces siempre para mí el tiempo ha sido como algo muy místico creo que era Bernardo y suelo ¿no? ah sí 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 ah increíble sí que me voy a ver unos especiales llegando a la casa con la nostalgia justo entonces este el tiempo siempre se me ha hecho muy interesante siempre se me ha hecho muy este místico realmente no sabemos mucho el tiempo y y o sea hay teorías infinidad de teorías del tiempo ¿no? o sea de que que es este se puede manipular se puede no todo eso entonces este quise meter algo con el tiempo y justamente con lo del universo este también porque sí creo que la gente está conectada este y siento también que si hay formas de poder romper o sea bueno poder más bien como activar esa conexión ¿no? sí claro entonces sí el show de este año ha sido basado en hay también en mentalismo este a mí encantan los mentalistas este de hecho mi nombre el bueno es el Mago Bobby pero el artístico es Robert D. Jane y el Jane viene por Patrick Jane que es un ¿no? un mentalista ajá sí sí de CBS increíble me encanta esa serie la he visto 15 veces las 9 temporadas ¿no? entonces este a mí me encanta todo eso de hecho este cuando yo me estaba siendo Mago o bueno quería ser Mago una de las ramas que más me interesaba era el mentalismo entonces sí quise hacer algo con el tiempo con el mentalismo y con el universo y entrelazarlos y conectarlos y ver cómo podemos este pues sí este realmente enseñarle a la gente mostrarles que sí estamos conectados que sí se puede manipular el tiempo que este todo lo que está pasando puede ser una ilusión o puede ser real este hay una teoría que me gusta mucho que bueno esto ya es a lo mejor no tiene mucho que ver pero es de que vivimos en una simulación me gusta pensar que es cierta este porque me gusta mucho jugar con la magia con eso porque realmente si vivimos en una simulación digamos que sí este o sea las posibilidades de hacer algo se vuelven infinitas para mí ¿no? entonces me gusta esa teoría entonces quise jugar un poquito con que estamos conectados o no el tiempo lo regresamos vamos para adelante este a ver piensa en algo todo eso ¿no? entonces sí este año el show de este año más bien surgió por eso porque quería ser como un tema corrido, lazado de que bueno o sea no tantos truques al azar sino ya más conectado y todo eso entonces sí es el show que has visto no y la verdad es que de verdad realmente se los juro que es impresionante o sea te quedas con la boca abierta de cómo o sea literalmente desde algo tan simple que es un reloj empiezas a empezar a jugar porque eso es literalmente un juego hasta cosas tan impresionantes como en estas épocas navideñas de los regalos, de los sobrinos y todo madre mía está bueno ¿no? sí, no, no y de verdad lo impresionante es que todos que somos la audiencia nos quedamos es el último show nos quedamos así pero ¿cómo? o sea el último ticuco sí, literalmente todos se están preguntándose ¿cómo y el mago Bobby? pues ya llegó a su casa sí, así es ¿no? yo ya poniendo la pijama y siguen acá ¿cómo lo hizo? pero me imagino que eso ha sido años de estar pensando de muchas cosas sí, de hecho ese truco que estás hablando tú realmente crear magia es algo ya muy difícil ya la magia existe desde hace cientos de años o sea bueno, inclusive desde los egipcios o sea la magia es tan antigua a más no poder ¿no? entonces realmente tú poder crear un truco de magia un efecto es algo muy muy difícil es que es algo que pocos magos hacen o logran hacer este ya con mucha experiencia pero este truco que yo saqué es un truco que vino de mí o sea bien literal lo pensé yo o sea a lo mejor no lo inventé yo pero no se lo copié a nadie no saqué la teoría de ningún lado ni nada entonces lo estoy platicando con varios magos de que oye mira estoy pensando en hacerle así o este como ¿qué opinas? ¿qué le muevo? ¿qué le pongo? entonces uno me decía no mejor ¿por qué no haces esto? ¿por qué no le cambias la caca? entonces fue una compilación de varios magos pero realmente la idea fue a mí y sí estoy muy orgulloso realmente de este truco porque siento que es un efecto increíble y a mí me encanta hacerlo es único o sea de verdad familia tiene que estar sí o sí en un evento del magos que primeramente Dios va a saber que vas a empezar a dar shows ya en teatros y bueno amigo ya hablando de todo esto ¿cómo es la comunidad de magos? o sea ¿son buena onda? ¿cómo dijiste? ¿se aconsejan? o como cualquier hobby o cualquier trabajo hay de todo sí la verdad es que hay de todo creo que es una comunidad pues en sí pequeña pues somos pues es un trabajo muy único o selectivo sí por así decirlo o sea realmente el que es mago es el que pues estuvo practicando años y o sea realmente quiso hacer esto entonces yo la verdad tengo fortuna de conocer al mago lubiano que es uno de los magos más reconocidos aquí en México y al tener contacto con él el tener contacto con todos los magos entonces este cuando estuve trabajando con él pues hizo muchos shows con varios magos las conexiones todo eso entonces este yo siento que el círculo de magos aquí en México es muy positivo bueno yo he tenido muy buenas experiencias con todos los magos que conozco que a lo mejor no son muchos a lo mejor son unos 8 o 10 este en toda la república pero siempre muy positivo siempre aventando para arriba siempre de que puedes pedir un efecto de oye este estoy pensando en hacer esto o como le hago acá oye entonces dicen oye léete este libro o mira aquí tengo el pdf o mejor haz esto entonces la verdad es que sí la comunidad de magos con la que yo me llevo de perdido que es la que yo conozco este es una comunidad muy muy bonita o sea siempre aventando para arriba siempre súper positivos este sí te los recomiendo a todos no y amigo a mí se me ocurre una cosa pues aquí en este podcast pues vamos a hacer algo yo te decía que vamos a a pues hacer un show en un teatro yo tengo un gran amigo que se llama Cushón tiene un teatro regional yo creo que Cushón que está haciendo esto vamos a hacer cosas ahí con el Mago hoy para hacer esa esa primera función ¿qué te parece? estaré excelente sí, sí, sí de hecho este cuando regresamos de pandemia en el teatro Armando Manzanero hay una banda que se llama B-Quant Merida algo así y fue su primera presentación después de como dos años y lo fuimos a ver este mi novio y yo y creo que lloré creo que lloré cuando lo vi presentar porque las palabras que dieron después de la pandemia y de poder o sea poder presentarse ahí todo me tocó el corazón y realmente fue algo que dije quiero quiero llegar a este punto quiero o sea pronto llegar a hacer algo así entonces este me ofrece una idea increíble así que ya está en cámara vamos a hacer ahí un favor a nuestro gran amigo Cushón que de verdad es un tipazo ya ha estado en este gran podcast y yo estoy seguro de que va a ser magia pura ahí ¿no? y amigo hablando un poquito de magia es difícil ahora sí que la magia infantil a la magia ahora sí que de adultos como hemos estado viendo sí cambia cambia mucho este yo no hago magia para niños no sé si te lo he comentado yo la magia para niños no es mi nicho este más que nada porque a mí la magia que me gusta hacer a mí es la magia que a mí me gusta o que a mí me gustó ver o sea el momento que yo la vi o en el momento en el que me topé con ese truco con ese efecto y a mí me encantó este es la magia que yo hago ¿no? o es el efecto que yo quiero dar entonces la magia para niños para mí es una magia distinta porque tiene que ser a lo mejor mucho muy visual mucho cambio de color este cosas a lo mejor este más este como como juguetes o este pues sí es diferente ¿no? la magia para adultos sí puede ser más mental puede ser más este a lo mejor improvisada cosas así entonces realmente a mí la magia para adultos es la magia que a mí me gusta es la magia que yo hago este pero sí he hecho más sí he hecho shows de niños y también hago shows familiares donde hay niños y todo pero sí este también quiero romper con ese como estigma no sé estigma como ese este esa parte de la magia cuando la gente piensa en un mago normalmente piensan en una primera comunión o en una en un este bautizo cosas así entonces a lo mejor piensan a lo mejor el típico mago de sombrerito conejo el sombrero ¿no? todo eso entonces este sí está esa parte de la magia pero también está la parte de la magia que es para adultos que yo siento que realmente es la mejor magia ¿no? para mí es la que más me gusta la que me gusta presentar y verle la cara a un niño digo un señor de 60 años que se vuelve un niño de 5 un niño de 8 años con un efecto es o sea no tiene precio la verdad no y lo he visto de verdad es más hasta yo soy ese niño lo juro o sea de verdad el último show que fui todos estaban súper tensos así con cara de mago Bobby ¿quién es mago Bobby? que se fueron amando al mago Bobby y creo que eso es como dices lo más bonito que puedes transmitir en muchas personas porque de igual manera hay personas que vienen cargando ciertas cosas de la vida situaciones y cuando les logras sacar una sonrisa o o verles esa cara de asombro creo que pues es lo que te llevas a casa sí este algo muy bonito de la magia es que cuando estás en el show te transporta a otro universo o sea realmente todos tus problemas o todo lo que te caigas en la mente desaparecen y estás enfocado en lo que está pasando y y sí es una de las cosas que me encantan o sea poderle brindar a las personas este pues una hora de entretenimiento de sonrisas de risas de que se olviden de todo y y que estén consideradas en el show y que está pasando y que se queden con el coago o sea como le hizo que que rayos está pasando ¿no? entonces sí es una de las cosas que más me encanta de la magia amigo pasamos a otro otro truco para que la gente te vaya conociendo un poco más claro que sí este para mi siguiente truco te voy a partir a la mitad ahí está vamos no es cierto amigo este truco tiene una historia y algo que signifique para ti sí mira este bueno este que hice ahorita era una rutina completa pero nada más hice un pequeño truco pero ahora te voy a hacer el que he estado presentando en restaurantes este año bueno más bien el año pasado porque este año me he hecho muchos restaurantes pero déjame vernos esto lo dejamos jeje sí mira este elijo la cara la que tú quieras vamos a ver vamos a ver ahí estamos se lo mostramos a producción a la cámara producción primero primero por acá después a la cámara vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está ya lo tienes ya estamos de vuelta contigo listo ponlo boca abajo ya está ahí te va entonces este bueno por acá estoy pasando por las cartas así donde tú quieras el salto y yo paro ok va ahí que haya cartas en el aire Beto bueno nada más ahí a ver ¿listo? sí o no una dos tres no perdón ahora sí de tu gusto ahí por favor pon la carta boca abajo entonces ahí está la carta se va al centro y este yo no la voy a intentar encontrar porque normalmente es de que voy a intentar encontrar tu cara entonces yo no lo voy a hacer lo voy a hacer aquí este producción Andrés fíjate bien voy a ir pasando por las cartas así donde tú quieras dices alto ok alto ahí seguro la puedes cambiar te quedo te quedas ok fíjate bien ahí justamente donde tú dijiste vamos a cortar la baraja y por favor no manches esa carta no no voy a estar increíble si no toma la carta y muestra que la carta es la misma que tú elegiste muéstrala muéstrala si es no no es no 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 pues no no es que qué bueno que no eres mago antes no yo dije que le ibas a intentar encontrar pero fíjate bien con la cuina de picas este a lo mejor unos guapos en cámara te alcanzo a ver la cuina aquí ya está ya hacemos así cambia no la reina no 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 manches pero fíjate bien vamos a hacer una pequeña rutina de unos 5 minutos entonces este pico yo por aquí quiero que le pongas fíjate bien aquí en esta parte de aquí en la parte de aquí en grande en la parte en blanco en grande tu número de cuenta y tu no no te quedas ponle la primera tu nombre un gravato lo que tú quieras para hacer que la carta es única que no tenemos dos cartas iguales en la baraja wow ah caray bueno vamos a ponerle la típica ve tus suárez para venderle en ebay perfecto me prestas la carta por favor porque va el jugo caribe excelente entonces ahí está la carta firmada se alcanza a ver ahí la carta firmada aquí está la firma perfecto entonces muy claramente vamos a tomar la carta si se va en medio de la hora ahora Beto cuántas oportunidades me das para encontrar la carta que hacemos las 10 es que el 10 es mi número favorito el 10 tienes historias ¿ahsar 10 oportunidades para encontrar la carta? wow no es tan bueno el mago entonces no yo decía que estabas conectado con el universo mis amigos los más cercanos saben que el 10 para mí es una conexión total es más tengo un tatuaje 10 días acá ah excelente ok perfecto hubiera estofado de que te hubiera salido el 10 de la carta por eso digo vamos a vamos a ver a creer y confiar en el universo así que 10 veces ahí está vamos a intentarlo hacer ¿o quieres menos? yo lo voy a intentar hacer en la primera oportunidad entonces o sea yo lo voy a intentar hacer en la primera oportunidad pero me diste 10 oportunidades para intentarlo entonces ahí está fíjate bien primera oportunidad ok una dos y casi 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 la reina de diamantes la reina de diamantes no es entonces puedes ponerte una mano así que te debemos poner ahí la reina de diamantes y voy por la segunda oportunidad perdona que hago mucho con esto más que nada es maña entonces ahí está segunda oportunidad ok tiene que salir una dos y ah tampoco cerca no pasa nada entonces el 7 fíjate bien se me había olvidado la varita mágica porque con la varita mágica la hacemos así y la carta entonces se transforma a creer a creer si yo tengo aquí la reina de diamantes ¿qué carta tienes tú? no no se enfoca no se enfoca está ahí enfocando ahí está no ahí está vamos a lo más difícil vamos a tomar la carta y la voy a introducir más o menos por aquí por en medio de la baraja ok y la voy a intentar encontrar ahora sí en una oportunidad vamos a hacer un pequeño corte por aquí y ahí está una oportunidad ok es cierto sí, sí, salió no es cierto más difícil ahí te va producción muy claramente la carta en medio de la baraja ¿sí? empuja la carta hasta dentro empujas la carta empújala ajá te ganas los dedos gestos mágicos palabras mágicas da la vuelta a la primera carta no la carta siempre sube así nací no es tan fácil no es tan fácil ahí está se alcanza la firma nos luchamos ok y vamos a elegir una carta para alguien más ahorita nada más tenemos aquí a producción entonces Andrés ¿conoces la baraja de cartas? sí nombra una carta a la cuenta de tres una dos y tres tres de picas la reina de diamantes qué bueno que no les hago algún día va a salir eso sería la verdad de la magia no, tu carta es la reina de diamantes ok entonces la reina de diamantes vamos a ponerle aquí tu nombre en la parte de atrás ahí se alcanza la verdad Andrés ah caray sí ok entonces ahí está la parte de atrás tu nombre y vamos a mandar tu carta a intentar encontrar la carta que firmo Beto sí entonces para eso voy a ir pasando por las cartas así Beto donde tú quieras es alto y yo paro va ahí ahí ¿seguro? sí, seguro ¿la puedes cambiar? no, está bueno la puedes cambiar ah, no te creas es tu vida yo no me meto no me voy a dar ¿cambiamos? ¿o se quedan? cambiamos cambiamos ¿entonces el papel no es? ahí ahí ok, fíjate bien justamente donde tú dijiste vamos a separar la baraja ok y si lo hicimos bien tiene que haber es como si bueno, sí así mira ahí está tiene que haber dos cartas que se juntan ¿sí? entonces tiene que tenemos que encontrar mandamos la carta de Andrés a intentar encontrar la carta que firmaste tú entonces ¿por qué debe estar la carta con el nombre de Andrés? según yo ya la pasamos ¿ya la pasamos? ok, perdón es que como no ando yendo acá no ah bueno si ya la pasamos sí entonces a ver vamos a ver aquí las cartas ¿sí? ¿sí? más o menos y luego tú que me cuentas no, por aquí ahí está ahí está ahí está aquí está una carta una al lado de la otra ¿sí? entonces tenemos la carta con el nombre de Andrés por la parte de atrás ¿sí? ¿te acuerdas qué carta era Andrés? era la reina de diamantes ¿no? y tenemos aquí la carta firmada la carta firmada de Alba ¿sí? pero vamos a hacer lo más difícil fíjate bien vamos a tomar tu carta Andrés y si la hacemos así vamos a tomar tu nombre porque justamente como las personas estamos conectadas vamos a aventarlo ahí da la vuelta a la carta Beto no 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 madre mía madre mía enmarcala justo hay que marcarla con todos los detalles que nos han pasado en esos podcasts y la verdad es increíble una pared de toro es correcto amigo porque tuvimos a Ramón Glass tuvimos el privilegio de hacer un video musical ahí con él y nos regaló también un disco firmado y todo así que va a estar ahí al ladito de de Merenglas no que increíble gracias me siento este honor amigo ya en la parte final de esta entrevista iniciamos con que pues el mago Bobby surgió en Estados Unidos en Orlando ¿qué le dirías a ese niño? hoy a tus 28 años uff 29 ah bueno 29 hace 4 días este ¿qué le diría? que este buena pregunta ¿no? si es una la verdad hablando de la magia en general en la vida en general le diría entren a más tenis cuida el hombro si cuida el hombro este pero pero no en general le diría que este que todo va a salir o sea que con una buena siendo una buena persona este y trabajando sale sales adelante ¿no? o sea yo he habido muchas muchas veces en mi vida donde he estado sin un clavo o sea de que ni dónde dormir ni qué comer y es como de o sea pero sales ¿no? o sea entonces realmente sí yo le diría que que no se preocupe tanto a lo mejor de qué va a suceder sino más bien del momento y del presente de qué está pasando ¿no? entonces este sí yo le diría que que siga creyendo en esos sueños porque si uno de ellos era ser mago y mira aquí andamos ¿no? entonces este pues sí yo le diría eso y amigo normalmente estos podcast nació y surgió la idea de poder compartir un poco de las ideologías y experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida pero para los jóvenes algún mensaje a algún joven o en general que quisiera regalar este ¿qué será? hay muchos ¿no? pero realmente este pues igual ¿no? lo que le diría a mí mismo o sea trabaja este con la cabeza adelante con la cabeza hacia arriba conoce a las personas correctas de gente de buena vibra gente que te quiere ayudar gente que te quiere ver salir adelante este y agárrate de ellos o sea con ellos y sí sigue adelante tú trabajas pero tus sueños realmente nunca sabes cuándo vas a dar el boom o qué va a pasar con tu vida ¿no? entonces te disfruta cada día este y sí no importa el sueño que tengas no hay sueño muy grande ¿no? o sea mientras trabajas y pongas tu alma tu esfuerzo y todo eso este creo que este es más que y si no lo logras lo diste todo ¿no? o sea no pasa nada o sea entonces yo creo que sí sería trabajas sale adelante sigue tus sueños así que no te importa lo que te diga la gente ¿no? qué joya amigo y bueno ya prácticamente en esta final y en esta casi última pregunta amigo ¿qué viene para el mago Bobby para el 2024? uff qué buena pregunta este yo creo que voy con todo este año la verdad es que no soy nunca he sido una persona de redes sociales entonces realmente todos mis shows son de boca en boca o sea es gente recomendada muchas gracias a Dios es gente que le gusta mi show o gente que lo vio allá en el show o gente que se va a echar el cafecito con la amiga o la amiga o la comadre y de que oye vi una fiesta el próximo del sábado ay vino un mago y todos de ahí salen pero sí este año yo creo que sí le quiero entregar con todo quiero grabar este mucho mucho contenido sobre todo aprovechando lo hermoso que es Yucatán muchos cenotes muchas playas este ruinas todo lo que tiene que ofrecer Yucatán creo que es es algo que quiero relacionar con el mago hoy este hay muchos magos que pues tienen su tema ¿no? este por ejemplo hay un chavo que se llama Yulus Dean que él viaja por el mundo bueno ahorita no sé qué está haciendo pero se hizo famoso gracias a que viajara por todo el mundo por toda Europa el inglés y pues allá viajar es muy sencillo ¿no? realmente barato ¿no? hay vuelos que te cuestan 20 dólares entonces estuve viajando por toda Europa y así se hizo famoso ¿no? así de una magia este en playas y cosas así entonces yo quiero que este año subir todo el contenido que pueda este con Yucatán o sea literal cenotes playas ruinas gente de aquí foráneos este o sea de todo ¿no? y si este año quiero enterar con todo quiero hacer eventos grandes quiero crecer mucho este justamente apenas hace como 3-4 meses me decidí ¿no? o sea yo todavía seguía con el ¿qué quiero hacer con el mago Bobby? quiero que sea un income extra quiero que sea este de lo que voy a vivir o quiero que sea nada más una fase de mi vida este ¿qué es lo que quiero hacer? ¿no? este y estando en Ciudad de México justamente hablando con un amigo vimos un documental de la magia la verdad no me acuerdo del nombre pero me emocionó o sea habla de los mejores magos de toda la historia ¿no? desde Houdini David Copperfield David Blaine este Dynamo todos ¿no? y como su historia quiénes son o sea entonces viendo ese documental justamente me acuerdo porque me volteé a ver o sea me volteé a verlo y le dije quiero crecer el mago Bobby este año me dijo dale ¿no? entonces sí este año quiero darle con todo al mago Bobby y ver hasta dónde podemos llegar este con pues sí con este proyecto con este con este proyecto de vida por así decir pues amigo ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales? me pueden seguir en arroba magobobby en Instagram más que nada TikTok todavía no pero ya lo vamos a descargar este y sí en Facebook realmente arroba magobobby y pues amigo algo que quieras agregar algo pues no nada más darte las gracias por este darme la oportunidad de estar aquí de verme de verme potencial creer en mí de este pues sí de crear ayudar ¿no? de echar este aventar para arriba como te digo hay que roberse la gente correcta y creo que tú eres una de las personas que me gustaría este o sea estar contigo ¿no? realmente te acabo de conocer hace poquillo pero creo que nos llevamos bastante bien creo que conectamos bastante bien entonces pues sí pues sí nada más realmente darte las gracias por este espacio por este tiempo por la oportunidad y por pues sí pues por ver un poco a futuro y ver qué puedo hacer o qué podría llegar a hacer entonces pues sí realmente muchísimas gracias por esto no, no, no hay nada que agradecer amigo porque lo hemos platicado inclusive detrás de cámaras contigo con toda la staff y creemos que todas las personas tienen algo que contar algo que aportar a la sociedad y sin duda alguna cuando te conocí te dije tú vas a para arriba y va a ser un de verdad un honor pues poder ser parte de esta gran historia del Mago Bobby así que aquí para adelante amigo muchísimas gracias de verdad sí estoy muy emocionado por lo que viene por el por venir entonces sí a darle con todo a seguir como digo a seguir con tus sueños y realmente nunca sabes qué va a pasar entonces pues sí seguir trabajando en él ahora sí dándole full al Mago al Mago Bobby pues amigo muchísimas gracias por venir familia de nuevo muchas gracias por estar siempre pendiente en nuestros podcast en nuestras redes sociales por favor vayan a seguir al Mago Bobby y también estén pendientes porque como les dije vamos a estar ahí con Cushum y sin duda algo en el Mago Bobby en una presentación que estoy completamente seguro que será la primera de muchas así que familia nos vemos en el siguiente podcast los quiero hasta la siguiente bye chau 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 CC por Antarctica Films Argentina